Fue uno de los episodios más complejos del estallido social. Rompieron los cristales del sector y ingresaron a la galería. Los enfrentamientos y desmanes. Y nos da pena porque son trabajos de pymes, no somos trabajos grandes. Que repercutieron profundamente en una zona cultural, gastronómica y comercial que a casi dos años sigue sufriendo las consecuencias. Fue doloroso ver que de la noche a la mañana tú te encuentras sin tu fuente de trabajo, que no podíamos llegar acá. A eso se sumó la pandemia, lo que dejó 105 locales vacíos de un total de 130. Así es la realidad que vive hoy la galería Cron Plaza, ubicada en pleno epicentro de las manifestaciones. Un lugar lleno de música y arte que locatarias como Rosas se resisten a dejar. Estamos funcionando y estamos trabajando. Están llegando gente, están llegando locatarios, está llegando la música nuevamente acá a la galería. Detrás de las latas, hormigones y rayados, la música comienza a escucharse. Son más de 40 años de historia que vuelven a tomar vida. Rosario, por ejemplo, retornó a su local hace dos meses y apuesta a que esta será la definitiva. Necesitamos absolutamente la actividad. Sí, sí, necesitamos. Las ventas están muy bajas, muy bajas. Necesitamos que la gente vuelva, que la gente vuelva a creer en la galería de los músicos. Pero volver a potenciar esta galería no es un desafío menor. Deben cautivar a locatarios para que disminuya la vacancia. Y lo más importante, que el público retorne a un sector que para muchos está olvidado. Nuestro blindaje en la galería es netamente para protegernos. El temor siempre va a estar, en este caso, sin saber lo que pudiese ocurrir, como también nos surgió en el mismo octubre del 2019. Pero la verdad que siempre estuvo la galería abierta. Y no piensan cerrarla. Para eso la comunidad completa hoy está postulando un nuevo beneficio. Se trata de un programa que busca reactivar centros y barrios comerciales con fondos por hasta 35 millones de pesos. Las postulaciones son en la página web cercotec.cl. Se puede financiar desde activaciones comerciales, que es mostrar directamente que el barrio está vivo, qué es lo que ofrecen, campañas de marketing, medios de pago digital, financiar desde sueldos, arriendos, capital de trabajo. Y también financiar todos los implementos que se necesitan para poder abrir de manera segura. Fondos que ilusionan a los locatarios, que ya planifican qué hacer con ese dinero. El sector no está bonito. Nosotros tuvimos que cerrar todo el perímetro. De afuera se ve como algo que está inútil, que no hay nada. Entonces tratar de poner pendones, pero es difícil que la gente ahora pasando solamente vea. Estamos destinando 2.800 millones de pesos para poder reactivar a 62 barrios comerciales de nuestro país. Cada barrio va a poder postular. Reactivación para un sector que busca ponerse de pie tras dos años de incertidumbre y volver a convertirse en uno de los espacios más importantes para el arte y la música chilena.